Este es el zambombazo con el que acaba de castigar el gran maestro Mamedyarov al gran maestro Daniel Darda de Rumanía en el torneo europeo de clubes, candidata a jugada del año, increíble, preciosa jugada con una gran belleza estética y que tiene como objetivo lo siguiente, queremos capturar el caballo y después de capturar el caballo podremos hacer jaquemate con la dama ¿Cómo siguió la partida? Te lo cuento, la partida siguió torre a d1, el negro capturó el caballo, ahora sí que estamos amenazando la entrada de la dama y tras la captura de la torre siguió sencillamente dama h2, después rey f1 y ahora aprovechamos que el peón está clavado para realizar esta bonita táctica Caballo, e3, ataque doble, no se puede capturar y la partida sencillamente se acaba Brillante Mamedyarov, sígueme para estar al tanto de la actualidad del ajedrez ¡Chao!